Bueno, no sé cómo estará el presidente con su séquito por África con todas estas noticias que imagino que conoce, pero esperen que todavía se le pueden poner peor las cosas al presidente del gobierno porque el informe de Puente denuncia que Ábalos presionó para comprar mascarillas a una empresa de Chichinabo. ¿Y Ábalos qué hace? Bueno, pues el hombre se abre a dejar de apoyar al PSOE en el Congreso, dice, desde ahora votaré en conciencia. Ojo que esto también es un pedazo de China en el zapato de Sánchez que vamos a analizar con el gran Guillermo Rocafort. Muy buenas noches, Guillermo. Muy buenas noches, un placer estar contigo y con todos tus oyentes y con tertulios. Para nosotros también recibirte. Estamos contando la situación del curso político con el que se va a enfrentar. Sánchez, que anda el tío por ahí además diciendo que la inmigración es un aspecto fundamental para España y este asunto de Ábalos. No sé, desde tu punto de vista y análisis, qué importancia puede tener para Sánchez en este inicio político donde, en fin, Junts le está amenazando, Otegi se va a cobrar la factura, comparecencias en el Congreso a diestro y siniestro, en fin. Pues es una posición muy, muy delicada. Le crecen los enanos al presidente Sánchez. Nos podemos encontrar ante un verdadero talón de Aquiles porque no olvidemos que el señor Ábalos fue el secretario general del partido, el número dos. Conoce absolutamente todos los entesijos, tanto del partido como del gobierno. Y lo que parece cada vez más claro es que estaba involucrada en una trama de corrupción que además tenía que ver con el tema delicado de las mascarillas en lo peor de la pandemia, con su asesor principal y exportero de Puticlub, Coldo. Con lo cual, bueno, pues aparte de que ya esa mayoría de Pedro Sánchez en el Parlamento cada vez es más escuálida, ahora ya con este diputado y además con todo lo que conoce y además como está herido, porque realmente esto se ha abierto a la caja de los truenos, realmente esa auditoría le señala a él directamente, exonera, lógicamente, al gobierno, con lo cual él se ve como cabeza de turco, se ve como un sacrificio necesario. Desde luego una persona de los bajos fondos, como ha sido históricamente Ábalos junto con Coldo, de lo peor de lo peor de Lampa, vamos a decir, que se vea en esta tesitura, desde luego se puede traducir finalmente en un flanco abierto en el gobierno frágil de Pedro Sánchez que aumentaría aún más su debilidad y podría provocar mayores tensiones, aunque realmente ya estamos en una situación límite. Nos recordaba Guillermo Rocafort que Ábalos era el número dos del partido y que naturalmente conoce todos los entresijos. Ahora dice que va a votar en conciencia, naturalmente es una amenaza. Guillermo, si este hombre hablara o a lo mejor tiene miedo. Sí, 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 si este hombre hablara. Lo que pasa es que aquí, desde luego, pues aquí por lo que estamos viendo históricamente, mucho se amenaza, pero mucho jiji y luego poco jajaja. O sea, realmente están tan pillados en general todos los políticos, no solo los del PSOE, que al final todo está un poco cogido con alfileres. Bastaría con que alguien, digamos, abriera la caja de Pandora, podría ser Ábalos, y señalara la corrupción de unos y de otros. Bueno, más los de Pedro Sánchez, obviamente. Y no olvidemos en el marco de que parece que se nos ha olvidado, pero es un marco de una pandemia donde morían decenas de miles de personas y el Partido Socialista, no solo en el ámbito del Ministerio de Transporte, donde estaba Ábalos en multitud de ministerios y de oficinas públicas, estaba mercadeando bajo una situación de fatalidad absoluta para nuestra nación. Entonces, bueno, vamos a ver, hasta él, Ábalos se agarraba a que hay una, digamos, un procedimiento de judicial penal como si eso exonerara al actual titular, que sea el ministro Oscar Poteo, hace cualquier tipo de auditoría, vamos a ver. O sea, realmente, los argumentos de Ábalos son realmente falaces. Lo que pasa es que este es un personaje, pues, como Coldo, de Puticlú, es un chulo de barra, y desde luego lo que está haciendo constantemente, pues, es echar esa brutos, amenazas, con irse de la lengua. Yo lo que le recomendaría a Ábalos es que si tuviera lo que tiene que tener, que lo haga, que lo haga, que tire de la manta. Pero si no, que se calle y que nos deje en paz, porque al final va a quedar como lo que es un chulo de Puticlú, que realmente mucho fanfarronea y luego se va a casa, pues, sin el dinero, sin la cartera, y llorando, pues, como lo que es, un cobarde. Antes de despedirnos, Guillermo Rocafort, no puedo evitar pedirte una opinión, una reflexión sobre las palabras del presidente del gobierno en Mauritania. Vamos a analizarlas en profundidad en la segunda parte del programa, pero siempre sigo a Guillermo Rocafort en todos sus análisis sobre la situación de la inmigración ilegal en España, y a buen seguro es conocedor de esas palabras del presidente que vamos a escuchar en la propia boca del presidente del Ejecutivo. Y me gustaría pedirte una reflexión. Dice que la inmigración para España es un aspecto fundamental, mientras que España está literalmente desbordada. Pues sí, efectivamente. Además, se ha ido a países que no pertenecen a la francofonía, ni siquiera a la hispanosfera, ¿no? Si tenemos que traer, digamos, personas, trabajadores de África, pues tenemos Guinea Ecuatorial, tenemos el Sahara Español, tenemos el RIF, tenemos Sidiivni, tenemos esos territorios con los que ha habido vínculos históricos y tenemos una deuda hacia ellos. Pero que realmente él se ponga en el papel de la callo, de Macron, porque le está haciendo el juego sucio a Macron. Nos estamos trayendo a la inmigración que no quiere Macron. Y, desde luego, esto al final lo que está generando es una desestabilización de España absolutamente. Yo tengo una resolución de hace dos años del Consejo de Transparencia que obliga a desvelar al Gobierno Pedro Sánchez el reparto que se ha hecho de irregulares y de menas, y el coste, y no lo hace. Él va, de alguna forma, va a calzón quitado, va absolutamente en una posición de legalidad absoluta. Es el Estado el que está fracasando. Esto es lo que tenemos que ponerse a la mesa, porque no podemos tolerar que un loco vaya ahí haciendo un efecto llamada a naciones con las que realmente históricamente no hemos tenido ningún tipo de vínculos más allá de una proximidad geográfica que no está. Lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares, especialmente hacia Marruecos, para evitar que entre la droga y la inmigración ilegal. Porque por los mares, como dijo el almirante Newton Túnez, que fue ministro de la Marina en los años 60 con el general Franco, nos viene lo mejor, pero también nos está viniendo lo peor. Entonces, lo que tiene que hacer España es recuperar el control de sus mares, con la Armada y los buques de salvamento marítimo, ahora mismo deberían estar todos amarrados a la fuerza en los puertos españoles, porque están colaborando con las mafias ilegales de tráfico de personas que encabeza el propio Pedro Sánchez con su mujer, Begoña Gómez, y toda la trama del PSOE, porque está buscando votos, y en última instancia hay un negociado ahí de ONGs, de asociaciones globalistas, mundialistas, que buscan destruir España. Pero Pedro Sánchez no va a poder, va a poner la situación al límite. Él va ya absolutamente enloquecido, pero desde luego yo creo que España va a resistir y al final recuperaremos, como dijo Oñito Antúnez, el control de nuestros mares y volverá a España a ser una zona segura y con la inmigración que deseemos, que es la hispanoamericana de toda la vida desde hace cinco siglos y con respeto a África la de estas naciones, que he dicho, que es el Sáhara que tiene que ser declarado independiente, eso es lo que tiene la aposta de España, Guinea, cotidiana, nuestros hermanos negritos de ahí, y lógicamente el RIV y el Sirine, que son las zonas de Marruecos con las que hemos tenido décadas de relaciones bastante fructíficas. El resto, que se vaya a Francia. Pues con Guillermo Rocafort hemos hecho una avanzadilla sobre lo que será la segunda parte del programa del Mundo al Rojo en el día de hoy, en esta noche, que vamos a analizar de manera muy, muy profunda, pero no podía yo de ninguna de las maneras resistirme a pedir el análisis a este analista internacional. Muchísimas gracias, Guillermo. Un fuerte abrazo. Que tengas buena noche. Muchas gracias.